Bueno, mi situación es que yo llevo mi mamá año y medio con mi mamá luchando, porque mi mamá tiene una enfermedad crítica, tiene osteoporosis, altrosis y otros problemas más. A raíz de eso yo me había obligado a meterle contra las nueve veces un desacate de una tutela, esta es la fecha, no me la han cumplido. Ellos tenían que ir una vez al mes a mi casa, que para que hicieran a mi mamá un tratamiento médico general, para que cada mes, una vez al mes, y esta es la fecha, me hicieron un papel en proyectar, supuestamente fui firme que iban a volver y era para nunca volver. Aparte son muy irresponsables, me ponen a voltear y a su papá que yo no sé leer y escribir, se aprovechan de eso y también para no entregarme los medicamentos. Cuando yo voy a entrar a pedir medicamentos de Insuri o cualquier cosa, me dicen que llega mañana, que pasó mañana y nada. Una vez me hicieron también, me mandaron 27 latas de Insuri, ¿qué hicieron ellos? Me dejaron vencer las órdenes, todas las órdenes de Insuri y no me lo entregaron. Volví a traer el proceso, que me llevaron a traer el medicamento. Fui donde la doctora de la nutricionista me hizo un papel mal hecho, mal firmado, mal escrito, que porque todo el papel mal hecho, entonces Insuri y mi mamá no me le traen el tratamiento de tres meses, que me tienen que entregar cuatro latas por mes y tampoco me lo venden entregado. Entonces yo digo, el señor consejero Bolí, me está escuchando, me gustaría que él se dé cuenta, que no va a mentir, después de lo que yo estoy contando. Aparte de eso, el señor gerente de la 9PS, que se toque la mano y corazón y que ponga gente que verdaderamente responda, que no es la 9PS, que es una manada de irresponsables, que la verdad de la gente no cumple, son muy incumplimientos para cualquier usuario, para cualquier cosa, no le ponen a voltear. No solamente me pasa a medicionar todo el departamento de los demás. ¿Qué pasa? Que como ellos no hablan, entonces por eso es que hacen y deshacen con los usuarios. Ellos creen que un usuario jugar con los usuarios, es como que tienen un balón de igual, balón por ellos, ¿no? Ellos que toquen la mano y corazón, que ellos también tienen familia, tienen mamá, tienen papá, tienen muchas cosas, entonces que se toquen la mano y el corazón y que no hagan eso con los usuarios. Aparte de eso, estoy esperando también que me respondan, que supuestamente que por la seguridad no venían, eso es pura mentira porque a mí me dijeron el señor juez del de cuestión de PNAD y medidas, que ellos tienen que ir así sea o lo que sea, así como dice, como dijo él directamente, así la señora está en mía, cagada, hueliendo, como dice el cuento, de todo menos abuelo, ellos tienen que ir porque se están pagando para que ellos hagan esa obra de trabajo, porque ellos tienen que cumplir porque se lo manda el gobierno para que hagan esas necesidades. Aparte de eso, para acabar de Lencanos, les dije yo a ellos claritamente, les hice un papel, una solicitud por escrito, yo una persona muy pobre, soy descapacitado, yo sobre de ataque eléctrico, me mantengo muchas ruedas por tiempos, yo veo por mi mamá, yo me comprometo a pagar el gas cada dos meses, porque es que nosotros cada dos meses que llega mi mamá a la plática para poder pagar el gas, para hacerle la alimentación a ella. Gracias, yo ahora estoy caminando, estoy luchando por mi madre, pero a mí me tiene complicado eso, que me cortan el gas y no tengo cómo hacerle comer a mi madre. Ya van más de cuatro o cinco días y no yo puedo hacerle comer a mi mamá, ¿por qué? Porque ellos me quitaron el servicio, abusivamente, porque es que yo ni estaba tampoco, aprovechándote que yo no estaba para venir papel de documento, que eso es un delito, una injusticia que yo estaba haciendo, por muy empresa que sea, ellos no tienen por qué hacer eso, entonces también se merece una sanción para ellos. Gracias. Gracias. Gracias.